... Amigos de Punto de Corta, esta hora hacemos un avance informativo desde las inmediaciones de la sede de la OPSU, esto a propósito de una concentración a esta hora de trabajadores públicos, específicamente también trabajadores universitarios, encabezado precisamente por Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios. A esta hora vamos a escuchar declaraciones. ¿Qué hacen aquí? Si ya entregaron algo, ¿cuál es el objetivo de esta protesta? En primer lugar, nosotros vemos con mucha sorpresa unas declaraciones emanadas del Ministerio de Educación por el ministro César Trompi, en un programa televisivo, el lunes en la mañana, en Globovisión, en donde decía que se estaba por dar inicio a la Cuarta Convención Colectiva Única CCU. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo se está discutiendo un contrato y nadie sabe nada? La Federación Nacional de Sindicatos Obreros, que es la federación mayoritaria y la única de los obreros, la Federación de Empleados Administrativos, por ejemplo, FETRAESUD, la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales, los compañeros de los sindicatos no feriodados, los compañeros de las organizaciones sindicales que eran de la FETU que renunciaron a ella y se fueron, no tenemos conocimiento y representamos más del 95% de los trabajadores de todo el país, cómo se está discutiendo un contrato. O es que el contrato lo van a discutir con el constituyente Carlos López, que de paso no representa a la clase de trabajo universitaria, tiene una federación que, entre otras cosas, se desmembró y no tiene cualidad ni calidad para firmar contrataciones a nombre de los trabajadores. Entonces, en el marco de eso, nosotros queremos que el ministro nos dé la cara y nos diga qué es lo que está pasando. Se anunció, por vía de los WhatsApp, que cambiaron el seguro del sistema integral de salud de los trabajadores universitarios a una empresa llamada Seguro Constitución. Cuando estudiamos la Seguro Constitución, es una empresa que tiene cinco años inactiva, una empresa que por problemas de corrupción, de malos servicios, cerró, y ahora resulta que es la que va a atender el caso de la siniestralidad de los trabajadores universitarios. Eso nadie nos lo había explicado, nosotros queremos saber qué está pasando allí. Por otro lado, en el documento de este FETU que está circulando, dice que las avanzadas de los Juegos arrancan en la primera quincena del mes de noviembre. ¿Cuál avanzada? ¿Cuáles Juegos Nacionales? Si los trabajadores no sabemos qué está pasando. Es decir, hay toda una campaña a nivel de las redes sociales con respecto al mundo del movimiento sindical de los trabajadores, en donde el sindicalismo no tiene conocimiento de lo que está pasando y el ministro se presta para el juego. El ministro se presta para el juego porque se la danse los millones que andan buscando con el tema del vestuario, con el tema de los Juegos Nacionales. Por ejemplo, en las condiciones en las que está hoy, no se puede gastar una suma mil millonarias en Juegos Nacionales cuando la clase trabajadora universitaria está pasando hambre. No pueden llevarse, porque la modalidad que tienen estos ciudadanos es que presentan listas de 10.000 trabajadores y después terminan 800 o 1.000 personas yendo y el resto del dinero sencillamente desaparece. Ese recurso del presupuesto de este año de los Juegos Nacionales, porque no hay condiciones, debe distribuirse en bonificaciones para todos los trabajadores para que cumplan la función, mientras que empezando el año deben iniciarse todos los Juegos Nacionales para el año que viene. Esa es una propuesta que elaboramos de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios. Queremos saber qué pasó con el uniforme de los trabajadores, que supuestamente andan haciendo por ahí ya licitaciones con empresas, pero los trabajadores ni siquiera nos van a regalar la camisa y ni siquiera nos preguntan de qué color la queremos. Es decir, todo eso se está haciendo entre gallo y medianoche, allí en donde está funcionando el ministerio ahora, porque el ministro de Pacha aquí, desde la OXU, Oficina de Planificación del Sector Universitario. Por otro lado, nosotros queremos decir, esta protesta de los trabajadores universitarios está enmarcada en la protesta general de calle que viene realizando la clase trabajadora venezolana. De manera autonómica, para que lo sepan, nosotros no respondemos aquí a llamados de organizaciones políticas ni de politiqueros de oficio, porque nosotros creemos que los objetivos fundamentales de la clase obrera solamente puede la clase obrera general gerenciarlo y articular la lucha para la defensa de ese derecho. En ese sentido, la próxima semana estaremos generando acciones de calle que anunciaremos con tiempo, en función de que usted, trabajador y usted, trabajadora, salga a la calle y acompañe la protesta social por la defensa del derecho de su familia, porque los contratos colectivos son de la familia del trabajador venezolano, por la defensa de su integridad y por dignificar la condición de vida, por ejemplo, para tener un HCM digno, para tener un salario digno, y el salario digno que es aquel que sea capaz de cubrir la carácter básica del pueblo venezolano. En ese sentido, nosotros estamos en la calle y vamos a mantenernos en la calle. Bien, en palabras entonces de Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios. Ellos precisamente están, por supuesto, entonces haciendo una serie de protestas a esta hora frente a las mediaciones de la opción. Nosotros vamos a despedir esta danza informativa y también vamos a llevarle más adelante más impresiones sobre esta protesta de trabajadores de la Administración Pública aquí en el centro de Caracas, para Punto de Corta, Joan Álvarez. ¡Gracias!